La araña, ¿dónde vive la araña? Oye, pero ¿dónde vive la araña? Eso si no lo sé, vivirá en el techo, en la telaraña. Ah, Isa. Oh, Dios mío. Tu piso, yo quiero ver a tus hermanitas. Ok. Ahora. No, échale para atrás. Para atrás, para atrás. Tú échale para atrás. Hola. A ver. Por aquí, por aquí. Aquí, aquí. Oh, Dios mío. Me estoy mareando. Oh, Dios mío. El otro. El otro se cojo. Hola. Vamos a ser de mañana para el país. Hola. Hola, guapetona. Sí. Mira, Tati. Dime, mi amor. Chicken.